Contento por estar acá, recién acabo de llegar, bueno, estuve ahí con los asadores, con Walter, charlando un poquito. La verdad que un día muy lindo tocó, y sí, la Laguna es un lugar increíble, la verdad tengo la suerte de disfrutarla desde chico, con mis amigos que veníamos todos los veranos a pasar una semanita, y contento, contento porque es un lugar muy lindo, está creciendo mucho. Este año se vio que tuvo un crecimiento, no solamente la gente, los residentes del partido están disfrutando este lugar, sino que hoy en día se está acercando mucha gente, muchos turistas. Bueno, y es lo más al oeste dentro de una diversidad espectacular que tiene la comarca. Sí, la verdad que sí, es lo que siempre planteamos desde la Secretaría, o sea, la extensión de territorio que tenemos, y bueno, y con el oeste, con la Laguna, que se pueda disfrutar durante todo el año, no solamente la temporada de verano, sino que durante todo el año es un lugar muy, muy tranquilo para venir a descansar y a recargar pilas. Entonces, digamos, te estás distindiendo, te estás tratando de, digamos, de aplacar en la vorágine cotidiana, pero haciendo la actividad que te corresponde, por otra lado. Sí, tal cual, bueno, es un poco de todo, ¿no? Es venir a disfrutar, recién cuando venía en la camioneta para acá, venía contemplando los paisajes, bueno, ya entrando acá los últimos kilómetros, ya viendo el espejo de agua, bueno, la organización, la verdad que se está trabajando muy bien, la comisión está trabajando muy bien, el predio está muy lindo, y bueno, ahora vamos a ir a recorrer un poco las instalaciones nuevas, los baños que se hicieron, que por lo que me comentaron quedaron muy bien también, así que sí, ese es un lugar hermoso. Actuar en distintas dimensiones, hace pocas horas estuviste en la Feria Internacional de Turismo, que uno dirá, ¿qué tendrá que ver con esto? Pero sin embargo, tiene mucho que ver. Sí, la verdad que sí, bueno, es una feria que es, como vos decís, es una feria internacional, donde participa muchísima gente, nosotros como estuvimos representados en la provincia de 70 municipios, la verdad que es el encuentro y la posibilidad de poder charlar cómo se está trabajando en otros espacios también, bueno, mucha gente nos visitó, la verdad que contento por eso, mucha gente que ya conocía el lugar, por lo menos del boca en boca, conocía el lugar, y bueno, y nosotros tuvimos la posibilidad de esto, que se vea el partido de Torkin, dentro del partido están las comarcas de Sierra de la Ventana y la extensión del territorio, desde el dique Paso Piedra hasta la laguna de las Encadenadas, hoy en día un poco el objetivo de la Secretaría es ese, empezar a mostrar la extensión del territorio para que la gente pueda disfrutar de todas las localidades y de todos los atractivos que tenemos en el destino. Yo, bueno, digamos, cotidianamente y entre casas se siguen generando las discusiones obvias de cada uno de los territorios, todos procurando crecer lógicamente, pero recuerdo que íbamos a algunas exposiciones de este tipo, ferias internacionales, principalmente la Feria Internacional del Turismo, y nos confundían con Tandil, y te agarró una bronca importante, ¿hoy eso se está corrigiendo? ¿Vos sabés que sí pasó? Mirá, fueron tres personas nada más que les parecía que dentro de la Sierra de la Ventana estaba la localidad de Tandil, o si que esta era en la Sierra de Tandil. Es más, lo estuvimos comentando porque, a diferencia de otras ferias, hoy en día no se notó tanto eso, hoy en día ya se está visualizando el destino, bueno, lo vivimos a lo largo de todo este año, la cantidad de gente que nos visitó, así que no, por suerte ya lo estamos corrigiendo eso, o que cuando por ahí aparecen en medios nacionales, que nos confunden con Córdoba también, hoy en día, de a poquito, en conjunto, ¿no? Estamos logrando que el destino sea la comarca de Sierra de la Ventana. Además, un poco los destinos que tienen tanta diversidad. La verdad que sí, bueno, por eso fuimos el destino elegido por la gente en este 2021, los números hoy en día nos están diciendo esto, ¿no? Que estamos batiendo récord. Como hablamos siempre, julio, que fue un mes que nos llamó mucho la atención, aumentamos 27 puntos. Del 2019 estuvimos en el 70% de ocupación, en el 2021 estuvimos en el 97, con picos de 100, en vacaciones de invierno, en 9 de julio. En la semana está viniendo mucha gente, mirá, ahora mañana vamos a enviar el informe de noviembre, que está cerrando con buenos números también. Mucha gente de otras provincias, sobre todo Río Negro y sobre todo La Pampa, que un poco, bueno, ahora, haciendo mención que mañana también tenemos una reunión de lente, empezar a planificar esto, ¿no? Para el año que viene empezar a... No dejar de ir a la Feria Internacional de Turismo, pero sí empezar a visualizar estos destinos. Un poco lo que durante este año nos reflejaron los números, los datos que fuimos recabando en todas las oficinas, en la dirección de turismo. Bueno, y hablando de planificación, no dejar escapar el desborde, ¿no? Porque esto entusiasma por un lado, pero genera mucha responsabilidad por el oro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hoy en día lo estamos viendo, inclusive, bueno, con los puestos de laburo que se están generando, la posibilidad de tener más aperturas. Hoy en día estamos hablando con los distintos sectores, los distintos rubros, perdón, dentro del sector. Hace poquito estuvimos con charlas con los gastronómicos también, para ver qué podemos dar una mano desde la Secretaría, desde el ENTE también, para que se pueda laburar todo el año, porque, bueno, esto lo que nosotros queremos plantear es que, y capitalizar el movimiento turístico que tuvimos este año, para, bueno, esto, planificarlo para el año que viene, porque creemos y estamos convencidos de que vino para quedarse esto lo que vivimos en el 2021. De hecho, ya estamos a un 50% de reservas para enero, ya para las fiestas ya tenemos prácticamente una ocupación plena, sobre todo para el 31, así que, bueno, esto, ¿no? Se visualizó mucho el destino y hay que seguir trabajando para apostar que sea turismo todo el año, no por temporada como lo veníamos siendo.